Y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Señoras y señores, llegó el momento esperado por todo Puerto Rico. La llamada loca por 7 mil dólares. A las mismas seis yo di una clave, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Todo el mundo de la casa la anotó. Ahora, yo voy, todos los técnicos y alguien del público, Pepe, el que quiera, cualquiera del público, que ponga un número donde él quiera. Cualquier número, del 0 al 9, lo pueden poner. Y vamos a llamar primero a los 787 y después a los 939. Si yo la llamo, hablo con usted y usted se sabe la clave que yo di a las seis en punto, le voy a regalar 7 mil dólares. Vamos al mambo, viene Pepe, nos fuimos, dáselo Adolfo por ahí. Donde quieran. Lo bueno de esto es que es una llamada loca porque pueden haber, mira Stephanie, que me estaba diciendo una señora, pueden haber 3-2, pueden haber 2-3-4-1. Cualquiera puede ponerse un número, un número por cada persona. Y entonces quiero que alguien del público ponga uno, Pepe. El que sea, alguien del público. Llévate el Magic Marker para alguien del público. Qué nervios. Vamos allá, cualquiera. ¿Cuál será el número? ¿Cuál será el número? Ya todo el mundo acá puso varios números. Cualquiera. Ay, ay, ay. Ahí está. Qué nervios. Ay, 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 ay. Todo Puerto Rico pendiente a su teléfono. Buena suerte a todos. Voy con el 787 primero. Por favor, busque la clave, téngala ready. Son 7 mil dólares. Ay, 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 ay. Pendiente. Se fue el 787. Vamos a ver. Se fue al aire. Se fue al aire. Por favor, proba tu llamada de nuevo. Vamos con el 939. Vamos, todo Puerto Rico pendiente. 939 en juego. 7 mil dólares en Puerto Rico gana. Con la clave pendiente. Se fue. Ay. Mañana, viernes, hay 8 mil dólares en la llamada. Loca. Subimos. 8 mil dólares en la llamada. Ayer contestaron y salió la grabadora de la muchacha. El otro día la señora estaba de vacaciones. El otro día la señora estaba viendo el programa y no anotó la clave. Mañana hay 8 mil dólares. Y ahora, ya yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de Room to Go, JD. Los número uno muebles sin ser en Puerto Rico. Room to Go. Óyeme, en Room to Go estamos abiertos los 7 días de la semana. Todas nuestras tiendas están abiertas. Mira, de lunes a sábado desde las 9 de la mañana y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Además, contamos con la tienda online donde nuestro personal te ayudará a realizar tu orden a través del live chat en español. Visítanos y aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta diciembre de 2025. Para más información, busque a Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online en roomstogo.pr La llave. La puerta del dinero de Room to Go. Yo quiero que todo el mundo hoy en su casa juegue conmigo. De la 1 a la 20, adivine dónde está hoy. Si alguien aquí en el estudio adivina. Hay 400 dólares en efectivo gracias a Room to Go, JD. Así mismito es. Vamos a ver cuál es la llave hoy. Diana, ¿cómo estás? Bien y tú. Bienvenida a Puerto Rico. Gana, ¿de qué pueblo vienes? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Diana, ¿ya tienes un número en tu mente? Sí. Mira, yo tengo aquí, en su casa, yo tengo aquí el número que es. ¿Usted lo adivinó? No está aquí. ¿Cuál es el tuyo, Diana? La 7. La 7. Dicen que para algunos es la buena suerte la 7. Vamos a ver si para Diana es hoy. Vamos a ver. Nos fuimos. 400 dólares en juego. Y, 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 y. ¡No! Oh, Diana, gracias por haber participado. Próximo participante. Yandel. Yandel, al micrófono. ¿Cómo estás, papá? Bien. ¿De dónde vienes? De Las Piedras. De Las Piedras. Yandel. La 7 no es. ¿Cuál es el número, papá? El 10. El 10. El 10. Mi amigo compueblano del pueblo de Las Piedras. Vamos allá. Zumba, Yandel. Yandel. Viene, Yandel de Las Piedras. Vamos. Vamos a ver si se lo lleva para Las Piedras. Ay, y, y. ¡No! No se van para Las Piedras. Gracias, Yandel. Próximo participante. Frank. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? ¿Usted viene de dónde? De Juncos. ¿De Juncos? ¿Con quién anda por ahí? Con mi esposa y mi hijo. Muy bien. Frank, ¿ya tiene un número en la mente? Sí. ¿Cuál es el número? El 6. ¿El 6? Sí. Dale con la 6. Venga para acá, mi amigo. Frank, dale con la 6. Ay, 400 dólares. Ay, ay, ay. ¿Será la 6? Ay, ay, ay. Ay, ay. Chacho, lo metió tan duro que yo podía pensar que iba a abrir, aunque no fuera la llave. Gracias. Gracias, Frank. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. Mi amigo, ¿tiene el número ya? Sí. ¿Cuál es? El 11. ¿Por qué el 11? Ese es el que tengo ahí. En la mente. En la mente. Vámonos con la 11, Manuel. Vámonos con la 11. Mi amigo, buena suerte. La 11, 400 y... 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 No. Gracias, Manuel. Próxima. Marangeli. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú te llamas? ¿Y cuántos añitos tú tienes, bebé? 6. ¿Seis añitos? Año mío. A mí me encanta. A mí me encanta. Mira. ¿Tú vienes de qué pueblo me hiciste? De Aguadilla. De Aguadilla. Anda. ¿Cuál es el número? 19. Vamos allá. 19. Vámonos. 19. Vamos arriba. Aguadilla viene. Vamos arriba. Vamos arriba. Se vaya. La 19. Vámonos. Ahí la 19. Ahí la 19. Vamos. Ahí. Vamos. Ahí. No. No pudo ser. Mira. ¿Te quieres ir para? Ven acá. Mira para allá. Que te llaman en tu casa. ¿Quieres ir para Altitude Trampoline Park? ¿Sí? Le voy a dar un certificado para que vayan para Altitude. ¿Te ves? Pase por ahí, mi amiga. ¿Tú sabes qué número era? ¿Cuál era? Era la 13. Mira. Era la 13. Mañana hay 600. Mira. Era la 13. Necesita. 13. Mira. Mañana hay 600. Voy a una pausa. Vengo rápido con el tiro por mil dólares. El Open Talent Show. Y seguimos jugando por el carro 0 millas. Quédate ahí. Estamos en vivo. Más juegos, más premios. La próxima. Puerto Rico gana. Ya regresamos.